Al corte de este viernes 12 de abril, la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente registra 93 incendios forestales en lo que va del año, con 7.007 hectáreas de superficie afectada. En estos momentos se reportan cinco siniestros activos, uno en predios de Sandimas y cuatro más en comunidades del Mezquital. En el caso de la comunidad de Santa María de Ocotán, Choconoxle y Violines, territorio muy vulnerable, está controlado el incendio en un 80%. De hecho, este municipio suma tan solo este 2024 39 incendios, seguido de Pueblo Nuevo con 17, Durango con 9 y Canelas y Sandimas con 6 cada uno. En el combate a los incendios forestales participan brigadas de la Secretaría de Recursos Naturales, CONAFOR, propietarios de predios y combatientes rurales. Marzo fue el mes con mayor número de siniestros registrados en el año. Haciendo un comparativo a la fecha con abril de 2023, se tiene una afectación por alrededor de las 400 hectáreas más. Cabe señalar que constantemente se monitorean los puntos de calor y se mantiene el contacto con enlaces municipales para darle seguimiento a los incendios. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.